Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias por su atención. Vamos a trabajar el día de hoy una expresión algebraica que la vamos a poder factorizar por agrupación. La expresión es 3ax menos 2by menos 2bx menos 6a más 3ay más 4b. Primero vamos a reordenar la información y vamos a ver que podemos escribir 3ax menos 6a más 3ay menos 2by menos 2bx más 4b. Tratando de ubicar que hay una letra común que es la a en el primer grupo de tres términos y en el segundo grupo de tres términos está como factor común la letra b. Vamos a ver que en nuestro primer grupo el factor común es 3a, mientras que en el segundo grupo el factor común es 2b. Sin embargo, entre paréntesis no nos va a quedar ningún factor común polinomio igual. Es decir, los términos que están dentro de cada paréntesis son totalmente diferentes. Entonces, estos dos grupos no tienen nada en común y por lo tanto no podrán ser considerados un factor común polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer es regresar a la situación original y en este caso vamos a ordenar los datos de la siguiente manera, con el objetivo de formar otro tipo de grupos. Ahora vamos a escribir, reordenando la primera expresión como 3ax más 3ay menos 2bx menos 2by menos 6a más 4b. Luego vamos a ver que en la primera parte donde dice 3ax más 3ay, nosotros podemos formar con esos dos datos, podemos formar un grupo. Con el menos 2bx, con el menos 2by, podemos formar otro grupo. Y por último, con los términos menos 6a más 4b, vamos a poder formar otro grupo. Bueno, y tenemos que aclarar que en este paso en particular, al formar los grupos, tenemos que no solo encerrarlos entre paréntesis, sino conectarlos para mantener su relación de dependencia por medio del signo positivo. Esto es muy importante entenderlo y recordarlo a la hora de formar los grupos en este caso. Sacamos el factor común en el primer grupo y vamos a ver que el factor común es 3a, y entre paréntesis nos queda x más y. En el segundo grupo, vamos a ver que el factor común es menos 2b, y nos queda entre paréntesis x más y. En el tercer grupo, el factor común es menos 2, y nos queda entre paréntesis 3a menos 2b. En esta parte del procesamiento de la información tenemos que hacer varias aclaraciones con respecto del factor común monomio que vamos a sacar en cada grupo. En el primer grupo, no hay problema porque el factor común es simplemente 3a, y lo que queda dentro del paréntesis mantiene el signo que tenía adentro del paréntesis al sacar 3a. Sin embargo, en el segundo grupo, vamos a ver que sí necesitamos establecer un cambio de signo para los elementos que quedan dentro del paréntesis, y esto se debe a lo siguiente. Cuando sacamos el factor común que es menos 2b, el signo positivo que estaba delante del grupo cambia totalmente porque lo sustituye el signo del factor común, que en este caso es menos 2b. Al sacar los factores y hacer cambio de signo delante del paréntesis, cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. De esta manera, lo que está dentro del paréntesis queda como x más y, es decir, con signos positivos. Y este tipo de operación es la que permite obtener factores comunes polinomios en estos dos grupos. Poder hacer este cambio de signo es una habilidad muy puntual, muy específica del álgebra. En el tercer grupo también vamos a ver que, aunque hay un factor de signo negativo y el otro término de signo positivo, el factor común en este caso es menos, es menos 2. Entonces, sacamos ese factor común menos 2 hacia afuera y nos queda adentro el término, el término que queda dentro del paréntesis en la primera parte, nos queda de signo positivo, ya que menos por más nos daría el menos que está adentro, 2 por 3, 6, menos 2 por 3a, nos daría menos 6a. De una manera parecida con el segundo término, menos 2 por menos 2b nos va a dar menos por menos más 2 por 2, 4b. Recordemos especialmente que, en este caso, la técnica de factorización requiere especialmente la habilidad de poder detectar patrones. Alguien podría haber dicho, pero ¿por qué no sacamos el factor común como más 2? Bueno, simplemente los términos adentro del paréntesis hubieran quedado con los signos originales, hubiera quedado menos 3a y más 2b. Eso no nos habría sido productivo en el siguiente paso, porque no habríamos podido observar la semejanza entre el factor común 3a menos 2b del siguiente paso con el factor 3a menos 2b en el paso anterior que acabamos de establecer. Y de todos modos, hubiéramos tenido que cambiar el signo del factor común para poder obtener esa semejanza de datos. Ahora vamos a extender todo este procedimiento, pero segmentando. Tenemos que aprender a observar patrones y a entender cómo están distribuidos o colocados los datos en esta expresión. Vamos a ver que en los dos primeros grupos hay un factor común polinomio que es x más y. Entonces podemos sacar ese factor común polinomio, lo escribimos del lado izquierdo como x más y y el otro factor que acompaña a este factor común polinomio es el factor formado por los términos 3a menos 2b, que eran los términos que salieron como factor común en cada uno de esos grupos. Del lado derecho de la expresión nos queda todavía menos 2, multiplicando al factor 3a menos 2b. Y ahora vamos a ver que tenemos la estructura de dos grupos que ya están factorizados en sí, pero que tienen en común un factor común polinomio, que en este caso es 3a menos 2b. Entonces este 3a menos 2b lo podemos sacar como un factor común polinomio para ambos grupos y el otro factor común va a estar formado por el factor x más y menos 2. Es decir, los factores que están acompañando a este factor común polinomio. Y este último factor x más y menos 2 lo podemos simplificar cancelando paréntesis como x más y menos 2. La expresión completamente factorizada equivale al producto de dos factores. 3a menos 2b multiplicando a x más y menos 2. Y así es como podemos aplicar el proceso de factorizar. Alpano.